¿Qué es eso? ¿No trajiste a Muslitos? ¿Por qué? ¿Para qué la quieres para ensayar otro de tus insultos? ¿A qué viniste, Álvaro? ¿A verme perder? ¿A extrañarme o admirarme? Pues realmente no lo sé. ¿Y tú? ¿A qué viniste? ¿A ganar? ¿En qué hay noches de noches? Sí, ya veo. ¿No te estás pareciendo a ti? ¿Qué te pasa? No sé, chicos. ¿Será que cuando te veo... Me recuerdo de... De toda la historia que no vivimos. Me recuerdo del odio. Y cada vez que me odias, me deseas, Josefina. Como antes. Que me odiabas porque era el compadre de tu marido. Porque era el mejor amigo de alguien. Porque llegué tarde a tu vida. ¿Cierto? Siempre nos hemos amado... Desde el odio. Uh-huh. Y ahora... ¿Desde dónde me amas, Josefina? Yo no te amo, chico. Entonces mira hacia otro lado. ¿Por qué tus ojos y tu boca dicen lo contrario? ¿Por qué? Podrías aprovecharlo. Ay, 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 ay. Ya va, Kile. Pero bueno, chica, me está apretando mucho. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya, ay. Ok. Ay. Shhh, cállate, te voy a escuchar. Ok. Ajá. La tenés un poquito alta. ¿Sí? Sí. Es que con esa cara creí que estaba ya muriéndome. Sí. La tenés un poquito alta. Tienes que tomar la pastilla para la atención. No te la has tomado, ¿verdad? No, broma. Ay, chico. Toma. Ay. Broma que subí con ella. Ajá. Ok. Aquí está. Toma. ¿Y el agüita? Mmm. Dani, mi amor. Gracias. Mira, mi cielo, ¿tú te vas a ir? ¿Por qué? Dani, mi amor, ¿por qué no te quedás aquí conmigo? Aquí en tu cuarto. Ay, Kile, por favor, chica. Ay, Daniela, mira, es que no me acostumbro, mi amor. Es que, mira, yo en la noche, no sé, me despierto aquí y me asusto porque son muchos años durmiendo contigo, mi amor, y entonces el corazón se me sobresalta. Aquiles. Mira, esto es una tregua. Esto, esto no es la paz. Pero, ¿por qué no, mi amor? Si yo te dije que yo iba a cambiar, ya yo he cambiado. Yo soy otro. Permíteme que te lo demuestre, mi amor, pero aquí, aquí, cerquita. Ay, yo no sé, Aquiles, chico, yo no sé. Ay, mira, a ti te dio un infarto, sí, es verdad, y estás enfermo, y tú me prometes que vas a cambiar. Pero, ¿tú sabes cuántas veces tú me has prometido que vas a cambiar, Aquiles? A mí el infarto me ha debido dar es en el cerebro, para perder la memoria y olvidarme de ese Aquiles, que tú dices que no existe. No, 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 si hay un Aquiles que existe todavía, ¿sabes cuál? El Aquiles que te quiere, el Aquiles que te adora, el que necesita levantarse y acostarse contigo todos los días. Dani, mi amor, por favor, baja la guardia, ¿ah? Dame el chance, dame la última oportunidad, pues. Déjame demostrarte que en verdad soy otro, que he cambiado, mi amor. Anda, pero para demostrártelo, necesito estar así, cerquita, como antes, como siempre, ¿sí? Zurda, ¿te gusta el vinagre? Le voy a poner la ensalada, o te la tienen prohibida a los santos. Zurda. ¿Aló? Llamando a Zurda. ¿Ah? Mija, te está hablando. Que si te gusta el vinagre, mija. Ah, no. Bueno, sí, a veces. Mira, Zurda. Ay, pero tú estás de toquecito, chica. ¿A ti te pasa algo? ¿Ha sabido algo de tu papá? Bueno, pues por favor, no te pongas a llorar. Es un vinagrito ahí. Por lo menos con esto voy a aliviar un poco la carga a mi hija. Mi pobre hija. Zúbete para acá. ¿Y por qué vinimos para tu casa? Bueno, porque estaré yo loca para dejarte ir para tu casa a estas alturas contigo en este estado. Inquietado estoy. Sí, en Estados Unidos, Miranda, en Nicaragua. Ay, qué tontito, chico. Mira, quédate quieto, que... Tranquilito, te voy a preparar un cafecito, ¿sí? Vamos, vamos, yo te acompaño. ¿Tú sabes cómo se llama? Yo no te he dicho alguna vez cómo... cómo se llama ella. Daniela. Daniela Borges. Sebastián, no me interesa. No quiero escuchar el nombre de esa mujer. No quiero escucharlo. A mí sí, mucho, mucho. Porque déjame decirte que donde quiera que esté, la estoy odiando, pero con toda mi alma. ¿Qué? Bailamos. Seguimos bailando. Estoy bailando sin moverme. Te odio, Sebastián. Te odio. Caramba, estás frágil esta noche, doña José. Te desconozco. Siempre he pensado que el frágil eres tú. Voy a aprovechar que dejaste la rabia en la cartera, como dijiste ahora, para confesarte algo así. Yo siempre he sido un tanto frágil contigo. Yo lo sé, Álvaro. Yo lo sé. Ajá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Sin el odio, en medio de la mirada, sin amenazas. Nos presentamos porque así somos dos extraños. Me echó gusto, doña José. Un placer, Álvaro Luján. ¿Qué pasaría si... Si yo esta noche te hiciera el amor, Álvaro? ¿Qué pasaría si yo te pidiera... ...que volviera a mi vida? Me siento vivo cuando estoy con tu recuerdo. Es como detener el tiempo entre mis manos. Es... ...es... 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 ...es...